¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Aquí estamos, persistentes, incisivos, resistentes con los promovidentes. Así es. Bueno, fíjense lo siguiente. Quiero hablar de algo muy corto porque estoy bien afectado de la garganta. Es lo siguiente. Ayer pude ver lo que es la hipocresía de nuestros representantes a la Asamblea Nacional. Y digo nuestros porque yo también voté por llevar representantes a la Asamblea Nacional que defendieran las leyes, los reglamentos, la soberanía y que nos representaran con dignidad a nosotros al tratar de buscar y de implantar una democracia. Pero estos señores siempre han sido unos hipócritas. Aquí nunca hablaron de corrupción, nunca hablaron de Alejandro Andrade, nunca hablaron de Gorrín y todos lo sabían. ¿Verdad? Diputado Oscar Rondero está metido en la lista de Gorrín y que usted y yo nos conocemos hace tiempo porque es bien corruptico. ¿Se acuerda? Cuando las plantillas que criticó, las plantillas que tenía el gordo Barreto, cuando llegó el Edesma y usted votó injustamente un poco de gente y después implantaron unas plantillas, nombraron unas plantillas nuevas. Entonces, díganme si eso no es corrupción. Pero ayer veíamos lo corruptos que eran en la Asamblea Nacional cuando estaban hablando de Alejandro Andrade y de Gorrín, como si ellos son los únicos responsables. No, ellos son las cabezas visibles, la punta del iceberg, pero abajo hay una madeja, hay raíces de corruptos que cobraban, que estaban en listas, que fueron apoyados. Igualito como lo que hacían los cineros en la Cuarta República. Llegaba la campaña y le daban plata a uno y le daban a otro. Ahora esto no hace falta campaña en el ejercicio, como diputado, como gobernador. Tenían unos reales ahí. De eso sabe bastante Didalco Bolívar. ¿Se acuerdan de Didalco? Sí, corrupto de primeras también, allá en Aragua. Ahora ha vendido el chavismo por real y por salvar las propiedades. Pero lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional me llama la atención porque yo decía Estos señores, ¿por qué nunca hablaron? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el culillo de decir las cosas? Cuando muchos comunicadores sociales, licenciados y no licenciados, como en mi caso, hablábamos de eso y lo denunciábamos. Y nos tindaban por locos. Y muchos se hacían de locos, nadie comentaba de eso, no decían nada. Ahora, que se descubrió todo, ahora hacen debates en la Asamblea Nacional. Debates donde se amenazan los dos bandos. Si tú hablas de este, yo hablo de este. ¿Ah? Entonces, yo cuando veo estas cosas y veo los corruptos que han pasado en la presidencia de la Asamblea Nacional, vamos a you, Julio Borges, el corruptísimo de Omar Barbosa. Y para usted de contar, entonces uno ve estas cosas y uno queda como loco, ¿no? Y uno dice, bueno, y estos individuos, ¿qué pasó? Pero fíjense, le voy a nombrar un caso. Aquí hay un señor que tiene más de un año afuera, con su hijo, disfrutando de las mieles, de los reales mal habido. Ese señor se llama Gustavo Mirabal Bustillo, adeco de vieja data. Es ministro, es gobernador, es presidente del hipódromo. Y para usted de contar, adeco, adeco. Y él se fue con su hijo a vivir en España, dándose la buena vida, comiendo buen jabú, tomando buenos vinos, viajando en aviones particulares, porque el hijo llegó de mendigo a millonario. ¿Se acuerdan que les denuncié bastante a Gustavo Mirabal Castro, que estaba involucrado en la quiebra del Banco Industrial, que era el asistente de Leonardo González de Llan, el presidente, hermano de Leodoro González de Llan, disputado por Primera Justicia, pero Leonardo es chavista. Y ahí viene el entramado. Entonces este señor, Gustavo Mirabal Bustillo, tiene un año afuera, pero resulta que él es el presidente del Instituto de Previsión Social de la Asamblea Nacional. ¿Quién lo nombró? Ramos Ayú. ¿Y cómo es eso que este, cómo ejerce la presidencia? Si él está en Madrid, y ahora es que se iban a ir a Dubái. ¿Cómo hace para eso? ¿Será que va a regresar ahora, con la raya que tiene del hijo? Entonces cuando uno ve estas cosas, uno dice, ¿cómo creer uno en estos individuos que viven engañando? Este señor, Gustavo Mirabal Bustillo, bueno, se fue con su hijo, pero execró a su hija, la que ha denunciado, no solo en este canal, sino la llevé a Radio Caracas Radio, y la llevé a varias emisoras, donde ella misma denunciaba la corrupción de su hermano, y por eso fue execrada de la familia, nadie le para. La ven como una traidora, por ser una persona justa, por estar del lado de los buenos, de las leyes, de los correctos, porque este es el mundo al revés. Por eso es que les he dicho que esos partidos políticos son pandillas de delincuentes también. Por eso es que pactan y hacen un pacto de gobernabilidad en la asamblea, primero vas tú, después voy yo, ahí no se hacen elecciones de nada, al estilo como hace Henry Ramos en Adel. Soy el secretario general de por vida, yo soy el que mando a él, nombro un presidente de pantalla, pero el que mando soy yo. Así es. Y cuando él se muera, me imagino que a su mirada Bernabé Gutiérrez, otro corrupto, denunciado, y son, dicen ellos, de la oposición. Entonces, ustedes díganme si me callo, si tengo que encallarme, o si tengo que aceptar que me vuelvan a decir divisionista, traidor, chavista, por decir la verdad, porque a la gente no parece que no le gusta escuchar la verdad, le gusta que lo engañen. Estas cosas, yo tengo que denunciarlas, porque el señor es un funcionario, acá, de un instituto, y cómo es eso, él está allá. Eso no es lo que le criticamos a los chavistas, lo que le criticamos a la cava cuando dejó la alcaldía y se fue un tiempo a vivir allá de España, porque quería que su hijo fuera futbolista del Barcelona. Y él se fue, dejó el secretario. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Por eso que yo digo que a todos estos corruptos, sean del color que sean, hay que arrancarlos de cuajo, de raíz. Lástima que aquí no hayan generales honestos, porque todos son corruptos. Para que sucediera lo que sucedió en Singapur, que un general se cansó de la corrupción, dio un golpe de Estado y fusiló a todos los políticos. El país hecho para adelante. Entonces, aquí, por eso es que callan, se pagan, se dan los vueltos, se ayudan, tienden puentes comunicantes, y usted lo ve en la televisión, no, porque el chavismo, usted nunca ha visto hablar a Omar Barbosa. Cuando usted le ve la cara y usted dice, este es un mentiroso, este tipo me está cayendo a coba. Yo cuando lo veo, bajo la poceta, para que bajen los mojones que trata de meterle a todo el mundo. Hay que decirlo así. Es un tipo mentiroso, compulsivo. y eso son los que se pelean y hablan de la unidad y que ellos tienen que seguir como dirigentes políticos, porque ellos son los salvadores de la patria. No, mi amigo, aquí hay que cambiarlos a toditos. Se van los rojos, pero se van con ellos también. Y tienen que surgir nuevos liderazgos, nuevos dirigentes, una ideología nacionalista, y tienen que emerger nuevas organizaciones políticas. Cuando llegue el momento, todavía no, aquí hay que poner orden en la PEA, hay que prender la luz, a ver qué es lo que pasa, a ver a cuántos más los agarramos con los pantalones abajo. Porque aquí, nos guste o no, vamos a seguir en Plomo Parejo. Plomo Parejo.